Hola YouTube, bienvenidos a mi canal Shopping con Belén. Muchas gracias por estar nuevamente conmigo. Al igual que el árbol, la decoración de la casa, la mesa también es súper importante, ya que cuando llegan nuestros invitados a casa es allí donde van todas las miradas, hacia la mesa. Pues bien, mis personas auténticas, yo quiero dejaros unas ideas, unos consejitos a la hora de la decoración de la mesa. Primero, el estilo y los adornos. Ambas cosas tienen que estar relacionadas. Da igual el estilo que elijamos, el nórdico, el tradicional, el sofisticado. Pero, tanto lo que pongamos como los adornos, todo tiene que ir en consonancia, en concordancia. Segundo, el centro de mesa. El centro de mesa, ya sea que lo compréis en una tienda, que lo hagáis vosotros, con cosas recicladas, como vosotros queráis, pero el centro de mesa también es súper importante. Y tened en cuenta, a la hora de ponerlo, que no debe estar justo de una forma como muy alta, porque si no, no veríamos al invitado que tenemos enfrente. También deciros que los centros de mesa, yo por lo menos en lo que hago, en la practicidad, lo que hago yo con el centro de mesa es que yo lo pongo y luego cuando, a la hora de comer, lo quito y, o bien, lo dejo en una mesa auxiliar junto con el resto de homenaje, porque no hace falta a mis personas auténticas ponerlo todo, todo en la mesa, que se ve súper abarrotada, porque tiene que haber hueco para los platos y todo eso, sino que en una mesita auxiliar lo podemos dejar. Ahora, si tenemos una mesa muy, muy grande, pues podemos dejar el centro de mesa en la misma mesa, que no es mi caso, ¿eh? En tercer lugar está la iluminación. Las velas son súper importantes para la decoración de una mesa, porque dan ese tono de calidez, esa magia, la vela es muy importante. Ya os digo, también ahora están muy de moda las luces LED, en vez de velita, pues queremos unas luces LED, ya bien sean más cálidas o más en tonos fríos, pero también quedan muy bien en la decoración de mesa. En cuanto a las velitas, mis personas auténticas, yo recomiendo que no sean olorosas, porque eso puede molestar a los invitados a la hora de la comida, porque se mezclan los olores y puede resultar no todo muy agradable. Luego también tenemos, pues, ese detallito que podemos poner a nuestros invitados, bien un bomboncito, un chocalacito, un caramelito, algo, algo de detalle, queda muy bien una tarjetita con el nombre del invitado en la mesa, en su servilleta, eso también queda súper bien y, bueno, quedaréis estupendamente. Luego también está, desde mi punto de vista, la reutilización de cositas que ya tengamos, es decir, para decorar nuestra mesa, pues sí, queremos comprar cosas muy bien, pero yo, por ejemplo, utilizo cosas que ya tengo, las reutilizo, por ejemplo, si tengo cositas en el mueble del salón, os dejo el videíto de la decoración del salón, que ya habéis visto que hay muchas cositas, pues, cojo algunas de esas y también las uso en el centro de mesa, como vais a ver ahora. Poner cada cosa en su sitio, me explico. En primer lugar, tenemos que poner el mantel. El mantel blanco, color cremita, blanco roto, desde mi punto de vista. Y si es de lino, muchísimo mejor, es el más elegante que hay. Yo recomiendo que le planchéis súper bien, que no tenga ninguna roqueta, porque así se verá súper bien, súper, súper fino. Pues bien, yo suelo poner debajo del mantel lo que llamo el muletón o mantel protector, que es lo que hace que, bueno, pues proteja el mantel en caso de que, o nuestra mesa, más bien en caso de que se derrame cualquier cosita, pues lo tenemos protegido, yo lo suelo poner. Luego también tenemos los caminos de mesa, bien horizontales, verticales, los manteles individuales, el ba-manteles, como le llamáis, podéis poner lo que os guste. Luego tenemos el bajo plato. El bajo plato para mí es un elemento de decoración extra, que aporta una elegancia. Yo lo uso siempre que tengo invitados, algo especial, porque ya os digo, para mí es súper elegante y es un plato fijo que no se suele cambiar, se pone y se deja hasta el final de la cena. Luego tenemos la vajilla. Mis personas auténticas, la que tengáis, pero si tenéis blanca, ya sea de cerámica, de porcelana, de loza, es la básica y la más elegante que hay. Luego tenemos el tema de la cristalería. Todas las copas, que hay muchísimas. Pues bien, las copas ya sabéis que se colocan a la derecha en línea que bordea el plato, o sea, bordeando el plato, no en línea lineal, sino bordeando el plato hacia la derecha. Y tenemos la copa de agua, la copa de vino, la copa de champán, muchísimas copas. Yo no suelo ponerlas todas porque me agobia muchísimo. Las tengo en una mesita auxiliar y las voy cambiando en función de las necesidades de mis invitados. Luego tenemos el tema de la cubertería. La cubertería, pues al igual que la cristalería, son muchísimas piezas. La ensalada, el pescado, la carne, el postre. Bueno, ya os digo que yo pongo lo básico. Y lo básico es, para mí, pongo el tenedor a la izquierda, el cuchillo con los filos hacia adentro, seguida de la cuchara hacia la derecha, y la cucharita de postre en la parte superior del plato, con el manguito a la derecha. Luego ya sabéis, pues se hace rinocidable, plateada, dorada, mate, dorada, brillo, la que más os guste. Y luego tenemos el platito del pan. Ya sabéis que se coloca a la izquierda. Y bueno, es opcional. Yo unas veces lo utilizo, sí, y otras veces no. Y luego, por último, tenemos las servilletas. Pues bueno, las servilletas, pues hay mucha forma. También un día os voy a hacer un videíto de cómo hacer formas de servilletas, que me sé unas cuantas. Bueno, pues las servilletas se colocan en el plato, bien en forma horizontal o en vertical, o en la izquierda, porque si las colocamos en la derecha, eso significa que hemos terminado de comer y a recoger. Bueno, pues dicho todo esto, vamos al lío. Os he preparado seis tipos de mesa. Una por cada día de estas fiestas navideñas. Ya os digo, noche buena, navidad, noche vieja, año nuevo, reyes, bueno, y una sexta que os la contaré un poquito más adelante. Pues he preparado estas mesas, las he hecho, pues en función de la temática que ya sabéis que llevo en mi árbol, en mi salón, que es esta un poquito más sofisticada, con tonos invernales, porque he utilizado mucho dorado, mucho color blanco, o mucho, ya os digo, muy, 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 muy invernal. Pues esta la he mezclado con algún otro color, como el plata, como el negro, ya veréis las combinaciones que creo que han quedado bastante chulas. También deciros que he preparado la mesa para dos comensales, dos servicios, así que no se haga muy largo el videíto para poner tantas cosas en la mesa. Así que con dos, vosotros la podéis extrapolar en vuestra mesa, cuantos invitados tengáis, pues en la misma proporción. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Bueno, bueno, le toca el turno a la sexta mesa. Esta sexta mesa la he querido llamar alternativa porque es una mezcla de homenaje desechable con otro tipo que no lo es. O sea, he mezclado ambas cosas. ¿Por qué? Porque este tipo de homenaje me parece que lo venden muchísimo, es súper bonito, es muy práctico y oye mis personas auténticas, por circunstancias, por no estamos en casa, porque estamos fuera, porque vamos a casa de un amigo, porque queremos terminar rápido, porque nos apetece que sepáis qué bonito se puede quedar con este tipo de homenaje desechable una mesa decorada. Así que os la muestra, así que os la muestra, pues para que el time mail lo tengáis en cuenta. Gracias por ver el video. Bueno, pues hasta aquí el video de hoy. Dejadme en comentarios qué mesa os ha usado más, la de noche buena, la de noche vieja, la de fin de año, la alternativa y lo comentamos. Y nada, mis personas auténticas, que espero que este video sirva de ayuda, que cojáis ideitas y lo más importante que es tener imaginación, creatividad, que lo demás sale por sí solo, ya os lo digo yo. Y nada, que nos vemos muy muy pronto. Podéis darle a me gusta o dejar un comentario debajo del video. Ah, y si lo compartís, muchísimo mejor. No olvidéis seguirme en mi cuenta de Instagram, BelenrodPrincess y suscribiros a este canal si aún no lo habéis hecho. Podéis activar la campanita para que cuando yo suba un nuevo video, siga un mensajito a vuestro móvil. Y lo que os digo siempre, mis personas auténticas. Seáis felices, cuidaros mucho, feliz navidad y nos vemos en el próximo video. ¡Os quiero! ¡Gracias!